Vamos a alimentar este bebé que tiene hambrita Estamos dando pan Ya está fuertecito, si estaba ahorita que se caía solito, que le di agua y le di chips de papa Abre la boquita Abre la boquita No lo bote Ya está fuerte, ahorita estabas cayéndote Abre la boquita Ay, lo bote Y la boquita Ya estamos paradito, ya se está moviendo Ahorita, ya hiciste caquita o todo y te movaste agüita Ahora te voy a dar otro poquito más de agüita Ya está paradito, ahorita ni caminaba Ya está paradito, ya está paradito, ya tá paradito, ya está no lo tienne Bota Abre la boquita. Te voy a dar agüita ahora, ven. Ya comió chips de papa. Lo muerta. Voy a meterse agüita ahora, ¿ok? Tienes que tomar agüita. Vamos a meterse agüita. Había dos que estaban amarraditos de pie. Pobrecito, este se salvó. Tienes más sed. Tienes otro poquito, otro poquito. A ver, ¿cómo ha tomado agua? A ver, bebé, a ver. ¿Cómo ha tomado agua? Esto fue lo que lo salvó. Y estaban amarrados por las paticas. Él y otro, pero bien amarraditos. No sé cómo se amarrarían. No sé. El otro estaba muerto. Este sí está vivito, gracias a Dios. O sea, me ha salvado. Otro. A little more water, bebé. A ver. Otro poquito más, ¿quiere? A ver. Uy, qué rica esta es agua. Oh, my goodness. Qué se tenía. You started. Oh, my goodness. A little more. Esto fue lo que lo salvó ahorita cuando le di agua que yo traía en la java que andaba. Uy, qué rica. ¿A little more? ¿Ya? Mira, ya hasta hizo caca ya, llorilón. Uy, qué rica. Pobrecito. A ver la boquita, a ver. Ya está fuertecito. Ahorita ni caminaba, se caía. Come pancito, come pancito, come pancito. Está muy seco, ¿me ves? Oh, my goodness. No se abre. Ya después, cuando esté fuerte, ya yo te suelto, ¿qué? Para que vayas con los tuyos. Oh, miren esto. Pobrecito. Ya está fuertecito. Ahorita si estaba, que se caía solito. Y ahorita yo le doy más, ¿ok? Mira. Oh. Este me lo encontré cuando venía caminando. Miren para ahí, pobrecito. Habían dos enredaditos en la, en, por las paticas en un, con una, con una manila y todo. Yo no sé cómo fue que se amarraron ahí los dos. Este se salvó, el otro se murió. Entonces, este lo que hice fue que los, le saqué las paticas como pude porque no podía con mis brazos tampoco. Y gracias a Dios, cogí, traía agua, le di agua y le di, tenía chip también de galleta, de papa y eso frita. Y cogí, le di un poquito y se saló. Por lo menos, miren, ya está paraíto. Ahorita no se podía. Yo creo que tiene, ahorita voy a chequear una patica porque me parece que tiene una patica media chivadita, pobrecito. Dios permita que no. Pero ya, se cambia, se levanta. Ya tiene fuerza y todo. Ahorita si estaba, estaba arrastradito, no podía ni moverse. Con hambre y sed. Y ahora sí tiene fuerza, lo que debes. Ahora sí. Hi, baby. Hi, baby. Y ahora lo dejo aquí. le daré más o menos pancito, agüita, lo que pueda, a ver como, bueno, no sé cómo alimentarlo. Uy, tiene un peladito en la patica. Uy, si tiene una pan dedito doblajito. Mira, parece que se le rompió el dedito. Mira, está haciendo ya. A ver. Ya se para. Hola. Hi, baby. Hi, baby. Hi, baby. Hi, baby. Hola. Vamos, ¿vas a dormir un ratito? Ok. Dormite un ratito, descansa. Ya después, más tarde, te doy agüita, ¿eh? Y pancito seco. Ok. Bye, bye. Love you. Te salvaré, ¿ok? Ya te salvaste porque estabas ahorita. Oh, my goodness. Pobrecito, me dio una lástima, rompiste mi corazón. Pero ya, gracias a Dios, ya te veo mejor. Mira, estás con fuerza, ya te sentaste y todo. Ay. Bueno, dale para que duermas un ratito y descanse y después ya volveré a darte papita, ¿ok? Y agüita. Bye, bye, baby. Love you. Bye, bye. Ay, ay, ve que se cae, pobrecito. Shhh, shhh. Shhh, shhh.